Javier Corti, bueno, en otro aspecto también, algo muy importante y ya tradicional en lo que es Teóbal, ¿se vienen las noches verdes? El 21 de enero, sí, el 21 de enero vamos a tener la décima noche verde en Teóbal, bueno, nosotros va a ser el segundo año que la vamos a hacer, así que sí, estamos, viste, preparando ya todo, ya los últimos puntitos final. Bueno, comentanos cómo viene esta organización y, bueno, el tema de las entradas, ¿no? Sí, el tema de la organización, bueno, venimos trabajando muy bien, hoy justo tenemos una reunión también para darle los últimos puntos, bueno, el tema de las anticipadas están en los puntos de venta, mil pesos las anticipadas, a ver, la estamos cobrando barata para que la gente pueda ir, la familia numerosa pueda ir también a disfrutar de un show lindo, va a estar mil quinientos en puerta y menores de 11 años gratis y para arriba, bueno, van a pagar mil pesos. Bien, contanos en qué consta estas noches verdes. Bueno, va a estar los grupos, por ejemplo, que van a venir, vamos a contar con el tema de Onda Sabanera, La Vanidosa y Los Manceros Santiago, esos tres puntos, bueno, va a ser los grupos lo fuerte. Después contamos con Los Mensajeros del Chamamé, que me parece que queda acá de Villa, Sí, de Villa, Los Tinkus, Grupo Tinkus, Roxana y su banda, va a haber grupo folclórico de Teóbal, Germana Novasi, Horacio Alvarenque, que son también del pueblo, va a haber Zumba, también, gente ahí del pueblo, así que va a estar lindo, va a estar, esperamos a todo el mundo que vaya. Bien, ¿en qué, cuándo, qué momento abren las puertas, en qué momento puede empezar a ir la gente? Bueno, nosotros, eso va a arrancar, 9 de la noche va a arrancar, tenemos pensado más o menos 8 y media, empezar con un acto protocolar, para que ya 9 de la noche abrir la apertura de la noche es verde. Lo que sí, bueno, ya que está, que viene el caso, lo vuelvo a repetir, en qué sentido, que no quiero, por favor, no comprometer a la gente de la entrada, a la policía, con el tema de conservadoras. Eso lo quiero dejar en claro, antes que me lo pregunté, porque, bueno, quiero que sea una noche espectacular, sin problemas, sin nada, así que, bueno, le voy a pedir a la gente que no vaya con conservadora, con el sillón que vaya, con sillón, con reposera, con silla, que vaya y disfrute, disfrute esa noche que va a ser espectacular. Bien, ya que mencionas que no se puede llevar la conservadora, ¿va a haber servicio de cantina? Sí, sí, servicio de cantina, todo, todo a cargo, todo va a ser a cargo de la comuna. Lo que cantina, lo que entrada, todo eso, vamos a dejarlo bien en claro, es toda la comuna. Bien, Javier, también consultarte si, bueno, va a haber alguna feria de artesanos, emprendedores. Sí, sí, bueno, artesano va a haber, hay un número de teléfono, también para llamar a los artesanos. Bueno, los artesanos, no quiero decir una cifra, pero se está cobrando algo de mil pesos la entrada. Así que, por favor, para el estar. Directamente, si quieren ir, están todos invitados. Bien, recién te consultaba también si había autoridades invitadas, porque mencionaste a un acto protocolar. Sí, bueno, va a estar la presencia del senador provincial, Germán Giacomino, el diputado provincial, Juan Cruzcándido. Así que ellos van a estar, yo pienso que van a estar, si o sí, si no les pasa nada, o si no tienen otro, como es otro compromiso. Bien, y en cuanto, recién te preguntaba, bueno, ¿dónde va a ser, obviamente, y los puntos de ventas de las entradas para aquellos que quieran ir y comprar anticipado? Bueno, va a ser en la Plaza Central del Pueblo. Y los puntos de venta tenemos la radio de Graciela Nieto, después tenemos la radio de Ariel Bedinelli, también él está vendiendo. En Empalme tenemos Show Color, también, punto de venta, que me parece que es San Martín 9. Así que, bueno, y después, bueno, después también tenemos en San Nicolás, también tenemos Guapos, acá en Villa. Después tenemos San Nicolás, La Emilia, también punto de venta. En Empalme hay más puntos de venta, pero no me acuerdo bien. Bien, porque esto realmente se ha convertido en una fiesta de toda la región, no solamente de Teó. Sí, sí, va mucha gente. Nosotros el año pasado fue mucha gente, se fueron muy contentos, a pesar de los errores que tuvimos, porque era la primera que hacíamos y cometimos bastantes errores. Vamos a ver si en esta lo podemos corregir, pero la gente va y se va muy contenta. Bien, ¿hasta qué hora estás estimado que se va a extender esta gran noche? Mirá, lo que tengo más o menos entendido que hoy lo que tenemos que cerrarlo es los manceros santiagueños más o menos una de la mañana, después la vanidosa tipo 3, 2 y media, por ahí, sí, 2 y media. Y cerraría Onda Sabanera 4 menos 20. Yo pienso que va a estar terminando 4 y 20, 4 y media. Realmente bastante altas las horas altas madrugadas, ¿no? Recién mencionaba, bueno, algunos errores que están puliendo. Contanos un poquito acerca de esta organización. Bueno, están trabajando toda la comisión comunal en esto, ¿no? Sí, en esto sí. Eso es lo que yo tengo que decir. Tengo una comisión que vamos todo para adelante. A ver, errores tenemos siempre, problemas tenemos siempre, porque es así. Es muy difícil ponernos de acuerdo una comisión. Pero bueno, nos metemos dentro de la oficina, como yo siempre dije, y que los problemas queden ahí adentro y vamos a salir a trabajar. Todo para el pueblo. Como yo digo, no trabajen para mí, sino vamos a trabajar para el pueblo, para que la gente vea. Con errores, sin errores, vamos a estar. Pero ya te digo, muy lindo, muy lindo lo que se está haciendo. Ahora también hay mucha gente que se suma, aparte de la lista, gente que se suma del pueblo a colaborar. El año pasado nos pasó mucha gente colaborando, lo que necesita Javier Avizano. Y eso también es muy lindo, convocar a la gente y vos ve cómo quieren a su pueblo, a eso a lo que yo voy. Los mismos chicos también, Javi, ¿en qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar? Y eso es algo también muy valioso. Bien, para terminar, en una gran fiesta, recordános, día, fecha, hora, todo. Bueno, 21 de enero, Noches Verde en Teóbal, Vanidosa, Onda Sabanera y Los Manceros Santiago, los grupos principales, Grupo Tinku, Los Mensajeros del Chámame, Germán Anovacio, Horacio Alvarengue, va a haber Folclore, Roxana. Así que va a ser una noche espectacular. Les pido, por favor, que no vayan con conservadora. No comprometamos a la gente de la entrada, ni a la policía. Yo quiero una noche linda, en paz, y bueno, que la vengan a disfrutar. Y eso sí, que traigan sillones, reposera, colchones, para pasarla bien tranquila.